Diego Bolio, delegado en Jalisco de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, señaló que el concesionario de la autopista tiene responsabilidad en el accidente, donde perdieron la vida seis personas y 21 quedaron heridos en la autopista a Lagos. Cuando hay torbaneras, que las vivimos muy seguido por la carretera Manzanillo, nomás que por decir así, las torbaneras están debidamente señaladas e incluso en algunos momentos, cuando hay demasiado, se cierra la circulación por parte de la autoridad o el mismo concesionario cierra la circulación o pide que circulen a muy baja velocidad, cosa que no aconteció acá. O sea, ni el concesionario de la carretera puso algunas unidades ahí para que limitaran la velocidad, ni la autoridad estuvo presente para poder evitar que sucediera esta situación. Señaló que el empresario del camión de carga no alcanzará a pagar los daños a las víctimas, por lo cual el concesionario tendrá que realizar el pago de los seguros de las autopistas a las víctimas. Bueno, pues aquí había que ver, te comento, aquí es multifactorial, o sea, obviamente el seguro del camión no alcanza a cubrir todos los daños, pero aquí debe de entrar también el seguro de la carretera, porque hay un seguro de la carretera que cuando tú te subes a ella, pagas tu peaje, ahí dice que va asegurado contra daños a terceros, se supone que lo que tú ocasiones estás asegurado y también tienes un seguro si alguna piedra, alguna cosa te daña tu vehículo, llegas y también pides el ajustador y tienen un seguro. Yo creo que aquí debe de cubrir también la aseguradora, al igual que el seguro de cada uno de los vehículos que participaron. Mencionó también que hay otros culpables, como el operador, al no reducir la velocidad en una zona de poca visibilidad, pero esto se da por la falta de capacitación y la falta de operadores, donde los empresarios obligan a sus conductores a realizar más viajes ante la demanda de mercancías de transportar. Para ODG TV Canal 44, Henry Saldaña.